Bienvenido a la casa de Grady. Aquí hay un buzón, y aquí puedes ver una palma. Y si nos vamos aquí, podemos ver un balcón cesto. Aquí hay otro árbol, y podemos ver la entrada de la entrada de la casa de Grady. Nos vamos adentro, ¿sí? Bienvenido a la cocina de Grady. Aquí es el fregadero, y lo usa para lavar sus manos y sus ollas. Aquí es un microondas, lo usa para calentar su comida. Aquí es su lavaplatos, y lo usa para lavar sus platos. Aquí hay su estufa y su horno. Lo usan para calentar su comida. Aquí puedes ver el tiempo. Son los uno y media. Aquí es adentro del horno. Aquí hay un horno de tostador, y lo usa para que quiera usarlo para. Aquí puedes ver su refrigerador, y lo usa para almacenar toda su comida. Aquí hay un horno de tostador, y lo usa para almacenar toda su comida. Estos son mis platos, y mis tazones, y mis tazas. Estos son mis utensilios. Yo los usaba todos los días. Este es mi mesa de madera. Este es mi silla. Cada día, yo me lo sentía. Hola amigos, bienvenido. Este es mi sala de estar. Es muy bonito. Este es mi sofá. Muy vieja y sucia. Este es mi chimenea. Cuando fue uno terremoto, se fracturó. Este es mi silla. Este es un pecho. Arriba de la pecho, es un tapiz desde Guatemala. Bienvenido a mi patio. Tengo un jardín muy bonito. Yo siempre trabajaba en la jardín. Mira a los árboles. Mis árboles se concelan en la noche. Aquel árbol tiene una casa sobre él. Esta es mi trampolín. Yo siempre jugaba aquí. Era de mi amigo. Porque él se movió a una casa nueva. Yo voy a entrar a la casa del árbol. Bienvenido a la casa del árbol de Grady. Es muy interesante. Cuando Grady tenía 11 años, él tenía 6 amigos durmiendo aquí. Ellos tenían mucha televisión. El casa de árbol de Grady tiene un patio. Es muy bonito. La casa de árbol de Grady tiene una vista muy buena. Este es el cuarto de familia. En el sofá es el guitarro de Grady. Y aquí hay unas almohadas rosadas. Aquí puedes ver la televisión con unos DVDs. Aquí hay un reloj. Puedes ver son los 3 días. También abajo del reloj hay un piano. Ya nos vamos al baño. Mira este lavabo. Es muy bonito. Este lavabo es donde yo me cepillaba mis dientes. Este es mi cepillo de dientes. Este es mi ducha muy grande. Tiene agua fría y caliente. Estos son chapú y jabón. Yo tengo muchas pastillas. Yo las tomaba con frecuencia. Bienvenido a mi dormitorio. Esta es mi cama. Yo iba a mi cama todos los días. Era mi locidad favorita. Este es mi gato. No eran enojados. Estos son mis animales. Cuando era niño, yo creaba que los animales éramos vivos. Este es mi armario. Tiene mis ropas. Estas son mis camisetas. Yo ponaba camisetas todos los días. Esta es mi computadora. Yo hago mucho de mi tarea sobre él. Yo lo compré dos años en el pasado. Yo estaba en dueda hace dos meses. Este es mi otro armario. Tiene mis ropas de presentación. Esta es mi guitarra. Yo tocaba guitarra por dos años. Me gusta mi guitarra mucho. Bienvenido a la garaje de Grady. Puedes ver un scooter. Y aquí hay un matafuego. En el garaje de Grady hay unas bicicletas. También hay unas tambores. Y aquí puedes ver unas patines. Y también puedes ver un refrigerador en su garaje. Ya como te dije, hay unas bicicletas en su garaje. También hay un mesa de tenis. Y otro patín. Y ya nos vamos adentro otra vez. Y ya nos vamos adentro otra vez. Tú. Y ya nos vamos a probar. Gracias. Y ya nos vamos a probar. ¡Gracias!